Adelante, Inge. Buenos días, señor gobernador, licenciado Héctor Antonio Azudillo Flores, gobernador constitucional del Estado de Guerrero, y a todas las distinguidas autoridades educativas, estatales y municipales que nos acompañan el día de hoy. Mis compañeros y yo queremos agradecerles por su gestión e intervención por la construcción de nuestro jardín de niños María Montessori. Hoy estamos muy contentos porque recibiremos nuestro plantel nuevo con espacios adecuados para trabajar y desarrollar eficazmente nuestras actividades tanto pedagógicas, música y educación física. Aprovechemos esos espacios para continuar siendo niños donde podamos jugar, aprender, conocer cosas nuevas e interesantes, y sobre todo convertirnos en personas del bien, con habilidades y destrezas que nos permitan lograr integrarnos bien en la sociedad en un futuro nuevo y dejado. Gracias nuevamente, señor gobernador, a nombre de compañeros, maestros y padres de familia por hacer posible una mejor escuela que soñamos para nuestra formación, donde apostamos día a día por un estado mejor. Gracias. Un aplauso fuerte a Inge, pero fuerte el aplauso, gracias Inge. Gracias Inge. Escuchemos el mensaje.